Que bien las cosas parecen cambiar Y ya no hay nada que temer Que bien la vida nos vino a buscar Y todo nos invita a creer Que se puede soñar, que podemos crecer Las cosas de las que vos deseas Nos van a suceder Una que llenó a tu vida que habló Y se queda para siempre con vos Una que soñó y tu vida cambió Y en tu mundo dejó esta canción Que bien te miro y te vuelvo a elegir Y sé que en vos puedo confiar Que bien el mundo se puso feliz Y nadie nos podrá separar Ya lo malo pasó y lo bueno vendrá El cielo nos parece decir Que todo va a cambiar Una que llegó a tu vida que habló Y se queda para siempre con vos Una que soñó y tu vida cambió Y en tu mundo dejó esta canción Y en tu mundo dejó esta canción Una que llegó a tu vida que llegó Y se queda para siempre con vos Una que soñó y tu vida cambió Y en tu mundo dejó esta canción Una que llegó a tu vida que habló Y se queda para siempre con vos Una que soñó y tu vida cambió Y en tu mundo dejó esta canción Y en tu mundo dejó esta canción